Que bueno, la música típica dominicana sigue creciendo con exponentes jóvenes y con criterio moderno. Aquí está Ulloa, ¿sí con nosotros? ¿Cómo está Ulloa? Hola. Es un placer. ¿Dónde eres, Ulloa? Yo soy de Santiago Rodríguez. ¿Santiago Rodríguez? Sí. Santiago Rodríguez ha parido un sinnúmero de jóvenes, cachimbero y gente que toca el acordeón, que son estelares en los últimos años. Hace el mismo año. Hay mucho talento en Santiago Rodríguez. ¿Por tu día fuera antes? No. ¿Ustedes muchachos se ve como que cambió con flex? ¿Se ve como, verdad? ¿Se lo ve swing? ¿Se lo ve swing? ¿Todos son de allá, todos? No, no todos. Algunos son de Esperanza. ¿Por qué? ¿Por la línea? La línea. Muy bien, qué importante, qué importante. El programa se ve mucho para allá, ¿verdad que sí? Súper bien, sí. Yo lo he visto muchas veces. Digo, el programa se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve. Muy bien. Y bien se ve. Y bien. Y bien. Muy bien. Aquí está, Ullo Swing. Del Valle Macro. ¡Y llegó! ¡Ullo, va swing! ¡Ullo, va swing! ¡Ullo! ¡Ullo, va swing! ¡Ullo, va swing! ¡Ullo, va swing! Música Ay, mi amigo Nelson, yo se lo decía Ay, mi amigo Nelson, yo se lo decía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Que este eres pa' mí, que yo ya le tenía Y mi amigo Robert llena de emoción Y mi amigo Robert llena de emoción Me gusta bailar, que nadie apodió Me gusta bailar, que nadie apodió Que nadie apodió, me gusta bailar ¡Vámonos! ¡Oye, mira! ¡Y seguimos! ¡Duro, duro! ¡Logosa, mi pana, Juan Rodolfo Cruz! ¡Ballar emoción! ¡Suéltale, único! ¡Suéltale, único! ¡Suéltale, único! ¡Suéltale, único! ¡A tu brazo vengo! ¡A tu brazo vengo! ¡Porque te quiero abrazar! ¡Y el culito dale! ¡Porque te perfumado! ¡Suéltale, único! ¡Suéltale, único! ¡Suéltale, único! ¡Suéltale, único! ¡Vámonos! ¡Oye! A tu brazo vengo! ¡A tu brazo vengo! ¡A tu brazo vengo! A tu brazo vengo ¡Porque te quiero abrazar! Siento rindos labios Soy un perfumán, solita, amor, te quiero besar Ay, mi amor, yo vine a tu brazo, te quiero abrazar Yo vine a tu brazo, te quiero abrazar Ay, tu lindo labio, lo quiero besar Ay, tu lindo labio, lo quiero besar Y yo quiero besarte, ay, tu lindo labio Llévene, gracias, gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!